Cuéntame un poco sobre los viajes que has tenido. ¿Qué te pareció tu viaje por Latinoamérica? Bueno, hace tiempo que fui ahí, pero era realmente maravilloso porque la naturaleza es totalmente diferente y la cultura y la sociedad, todo es totalmente diferente. Y cuando una vez viajera sola, hay mucho para aprender durante el viaje. ¿Cuántos idiomas hablas? Creo que cinco. ¿Y te manejas bien con eso por todo el mundo? No sé, no he sido a Asia, entonces no puedo decir, pero no conozco ningún idioma asiático aparte de Naruzo. Cuenta, ¿es cierto que atravesaste los Alpes en bicicleta? Sí, eso es cierto. Dos, tres veces. ¿Tres veces? ¿Y cuál era tu papel en ese recorrido? Como guía principal de un grupo de decimos principantes, de los que fueron para la primera vez con su bici de montaña por los Alpes. ¿Y qué recomendaciones le darías a la gente que quiere atravesar los Alpes? Entonces, entrenar un montón antes de irse. ¿Has atravesado con situaciones de clima que sean dificultosas? Sí, mucha lluvia y mucho frío. Pero, y mucha niebla, eso sí puede resultar muy difícil para ir con un grupo, pero todo se puede resolver. O también, claro, se puede decidir no ir este día o ir por otra ruta. ¿Has acampado mucho por República Checa? Sí, es como un deporte nacional, o no decir deporte, pero pasatiempo nacional. Bueno, desde niña fuimos con mis padres a acampar y en aquel entonces no teníamos muchas cosas buenas. Pero ahora es ya como más profesional, se pueden comprar muchas cosas para realmente sentirse bien ahí afuera en la naturaleza. ¿Qué lugares están buenos para hacer camping? Cualquiera, pues depende de lo que quieres hacer. Si quieres estar cerca de un lago, pues pasa a un lago, si quieres, a un río o una naturaleza totalmente lejos de la gente. O también puedes hacer una tour de montaña, caminata y cada noche pasar en tu carpita. ¿Crees que es fácil moverse por República Checa? Sí, bastante fácil. Hay una red bien avanzada de trenes y de buses. Y si no viene ni tren ni bus, siempre puedes hitchhike. Hay muchas chicas que tienen miedo de emprender su primer viaje solas. Tú has viajado sola por Latinoamérica, ¿verdad? Sí, verdad. ¿Y qué recomendaciones le darías a esas chicas que todavía no pueden emprender su primer viaje? Bueno, primero, no tener miedo. Segundo, prepárese bien. Bueno, con anticipación preguntar a otra gente que de repente ya tiene alguna experiencia. Y contactar mucha gente de ahí para saber cómo es la comunicación. Y de ahí ya todo va fácil porque si ya una vez encuentras una persona en la cual puedes confiar, ella te puede recomendar otras personas y todo se resuelta fácil. ¿Qué te pareció la gente de Latinoamérica? Bien chévere. Hay una palabra que dicen que solo reconocen los checos y los eslovacos, que es Trumping. ¿Puedes contarnos qué significa? Bueno, puedo contarte lo que significa nuestro país. Y bueno, ser un Trump es ser un parte de un grupo o una sociedad que pasa su tiempo libre afuera de los ciudades, en algunos bosques o algunos sitios, con lo mínimo que se necesita. O sea, pueden ir semanas o solo fines de semana a un lugar regular donde siempre se van y tienen como gente que también va. O ir a lugares diferentes, más o menos acampar. ¿Es algo parecido a ser mochilero o tiene una diferencia específica? Bueno, no necesitas hacer un viaje para hacer un Trump. Puedes ir aquí 200 metros detrás de la ciudad y depende de la actividad que haces. ¿Usualmente qué tipo de actividades hacen? Bueno, juntarse con este grupo, hacer una fogata, cantar canciones, tocar guitarra. Y pesca, creo, ¿no? Sí, también pescar, hacer parita. Sí, también pesca. ¡Gracias! ¡Gracias!